Marcelo Flores Dorrell es un futbolista de 19 años mexicano nacido en Canadá y con ascendencia inglesa. Juega como centrocampista y su actual equipo es el Real Oviedo de la segunda división de España. Su carrera profesional se puede catapultar por sus cuatro años en el arsenal de la Premier League.